Quiere que todos, ganamos, palmas, esas palmas arriba, esas palmas arriba ¿Cómo cantan? Mentirosa No vuelvas más de ti, nunca más Te quiere bailar mi corazón, me disfrutaste con tu amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más de ti, nunca más A mis besos Mentirosa 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 No vuelvas más de ti, mentirosa 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 No vuelvas más de ti, nunca más ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!